Con la llegada de las bajas temperaturas, es lo que tiene que ver con cómo calefaccionar la casa también. Sabemos que hay mucha gente, mucha gente que, bueno, tiene sus herramientas para calefaccionar la casa en días fríos. Y allí es donde nos preocupa también a nosotros, aquellos que por ahí se encuentran en lugares vulnerables en ese sentido. Para esto vamos a hablar con Quique Parra, quien ya está en línea, Enrique Quique Parra. Como siempre un placer saludarte, Quique, todo el equipo de Red Ciudadana. Cristian Acuña te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Primero decirte que estoy enojado porque me cortaste Charly García. Yo pensé que iba a ser Charly García hasta el final. No, no, y no queríamos dejarte esperando mucho tiempo en la línea, pero después te dedicamos otro de Charly. Ya me diste el pie ahora. Volvimos a la década del 80, ya mi época, con el Charly, pero bueno, no importa, ese es otro tema. Muy bien, Quique, estamos, bueno, conectados con vos para consultarte esto que charlábamos, ¿no? Acerca de, bueno, las bajas temperaturas, las heladas, la gente también por ahí busca resguardarse un poco de frío, utiliza calefacción por ahí no convencional y las zonas vulnerables por ahí también son las que obviamente padecen por ahí siniestros también luego de la utilización de este tipo de calefacción. ¿Qué debe saber la gente y qué tips nos podés dar? Bueno, en esto ocurren diferentes cuestiones. Tenemos a veces problemas generados por la necesidad de la gente y a veces accidentes por descuido, digamos. Claro. El tema de los calefactores, los calefones, acá nosotros no tenemos gas natural, entonces eso es algo positivo en ese sentido, porque los lugares donde hay gas natural, básicamente, siempre se recomienda que, por más frío que haya, siempre, siempre es necesario tener la casa con algún tipo de ventilación, especialmente, especialmente cuando uno sale de la casa y deja la calefacción prendida o a la noche. Porque, bueno, todos tenemos algún conocido, hemos escuchado en los medios, gente que, bueno, se apagó el calefactor y siguió perdiendo gas y si es gas natural eso es interminable y, bueno, se muere porque se consume el oxígeno. Ahora, si vamos a las situaciones que nosotros, especialmente nosotros de Protección Civil, estamos más en contacto y las recomendaciones que me parece que es a las que vos estás apuntando, es los sectores más vulnerables en la provincia de Misiones y en otros lugares, tienen la necesidad. Por eso digo, no todo es una cuestión de descuido, sino de necesidad de prender, por ejemplo, el bracero adentro de la casa. Claro. Entonces, el bracero adentro de la casa, si no tiene, o sea, tiene básicamente dos problemas. Uno, que es el tema que se te termina el oxígeno, pero básicamente lo que acá pasa y pasa todos los años es el incendio. Ese es el problema en que nosotros sufrimos más. ¿Y por qué el incendio? Todos los que tenemos chicos, o hemos tenido chicos chicos en algún momento, sabemos que a la mañana cuando vamos en invierno, vamos a despertar a nuestro hijo para ir a la escuela, en pleno invierno esas dos o tres frazadas que le pusimos están en el suelo, colgando, se le cayó una, la otra está... Bueno, lo mismo pasa con la familia que tienen los braceros. Muchas veces la frazada, viven hacinados, la frazada cae al piso, cuelga, toca el bracero, se prende. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado. Hay que ser muy cuidadosos nosotros todos los inviernos de protección civil y otras áreas del Estado, de desarrollo social, la municipalidad, etcétera, etcétera, se tienen que encargar de reponer casillas básicamente precarias por el hecho de que se incendian. Después, eso es el tema de los braceros, que siempre hay que ser muy cuidadosos, dejar siempre alguna abertura abierta para que se oxigene eso por un lado, pero ser muy cuidadosos con las cosas que pueden llegar a caer sobre los braceros. Y después lo otro son la calefacción eléctrica. Por lo general, las estufas que tienen esas velas, las volcán o las que sean, suelen consumir mucha energía. Entonces, el consumir mucha energía suele hacer que se calienten las líneas eléctricas que muchas veces no son de las mejores condiciones. Nosotros nos encontramos muchas veces en las casas que tienen un cable de 1,5 o 2,5, que eso alimenta a todo, alimenta a la heladera, si tienen al equipo de música, al televisor, y bueno, y en invierno también a las cocinas. Y esto genera corte circuito. Y ese corte circuito, bueno, ya sabemos, por lo general genera un incendio. Entonces, hay que tratar de no dejarlas todas las noches prendidas. Por eso digo, es una cuestión de necesidad. La gente no pone el bracero porque le es simpático, sino porque tiene frío. Entonces, es una cuestión de necesidad. Pero siempre hay que ser con eso muy, muy cuidadoso, porque lamentablemente tenemos problemas siempre en los inviernos con este caso, especialmente, vuelvo a decir, en los sectores más vulnerables. Como acá no hay gas natural, la pérdida del calefón, el calefactor, eso casi que acá no corre, sí en otras provincias, digamos. Pero el bracero está entre los más complicados para nosotros en esta época, digamos. Claro, lo ideal es tratar de calefaccionar y antes de dormir, bueno, apagarlo y tratar de abrigarse lo más posible, pero no correr el riesgo de dejar encendido todo eso. Y tener mucho cuidado también con la sobrecarga en las líneas de energía, ¿no? Sí, sí, sí. Esas son las dos cosas básicas. Por eso yo insisto, la gente no pone el bracero porque le gusta, sino porque tiene la necesidad. Y bueno, hace frío y hace frío. Pero que se sepa que esto es un altísimo riesgo, digamos. Y que hay que tratar de evitarlo, como decimos, si uno pudiera tener el bracero en la casa, hasta tanto se va a dormir, el último que se va a dormir lo puede sacar, bueno, sería lo más recomendable. Pero dejarlo durante la noche, la verdad que es bastante peligroso. También dejarlo durante el día y a veces chicos, chicos, quedan solos en la casa porque el papá salió capaz, no muy lejos, pero fue a hacer un trámite, una cosa y la frazada, un pedazo de colchón, el colchón, lo que sea sobre el bracero, es cosa de instantes, ¿no? No necesitamos mucho tiempo para que se inicie una llama que después ya es muy difícil apagarla, digamos. Por eso hay que ser muy cuidadosos si uno deja chicos solos en la casa, con un bracero prendido durante el día, digamos. Así es, así es. Bueno, así que a tomar los recaudos del caso, a tratar de seguir un poco también las recomendaciones. Y bueno, estaremos al pendiente de lo que sucede en estos días fríos, fríos, fríos. Sé que hay muchos operativos también con mucha gente colaborando para la gente que está en situación de calle. Así que bueno, se vienen días complicados. Exacto. Sí, sí. Mañana está anunciado el día más frío de estos días, digamos. Posiblemente más adelante está más frío, pero en estos días, mañana con temperaturas de 2, 3 grados, es lo que estaba diciendo la alerta temprana hoy. Así que bueno, hay que tener cuidado, abrigarse lo más que se pueda y bueno, especialmente cuidado con esto que hablábamos de los braceros y las calefacciones eléctricas, digamos. Así es, te agradecemos, Quique, como siempre, la diferencia de atendernos y más tarde hacemos girar un tema completo de Charly García. Ahí está, ahí está. Listo, gracias, Cristian. Un abrazo. Un abrazo. Enrique Quique Parra, de Protección Civil, charlando con nosotros. Días fríos, días frescos, con heladas, bajas temperaturas. Y nosotros preocupados un poco también por esta cuestión, ¿no? La calefacción quizás en las periferias, en los lugares más vulnerables, teniendo en cuenta también que no se produzca o que no se registre ningún siniestro. Así que bueno, estaremos muy al pendiente de esta cuestión, pero te damos algunos tips también para que tengas en cuenta para estos días. 58 minutos pasan de a las 10 de la mañana. Estamos en vivo en este megáfono de Día Miércoles. Somos tu aire, el que estabas buscando hace mucho tiempo. Imaginamos un sonido selecto para oídos justos en el aire. Radio Ciudadana, 90 y...